Esta llamada proviene de una prisión federal Ando con una manada de asesinos Contribuyo el cacerío, los palos y los kilos Si te opones del poder, tu alma te robo Como en Aguadilla la hacía Manolo Ando con una manada de asesinos Contribuyo el cacerío, los palos y los kilos Si te opones del poder, tu alma te robo Como en Aguadilla la hacía Manolo Sentirán el diluvio y el plomo Pa' los tiempos de Manolo Sonaba las hermitas Ahora pa' mis tiempos Los Rx se gritan Si te ponías bruto Él te daba una visita Te tumbaba los kilos mientras que su puerta a la vida te quita Estás lento y perqueado Los bondos de lenta los tenis volteado Si venís descuadrado Él abrea dejaba tus sesos pegado Pero unos porco a él Lo chotearon en la nevera está guardado Con todo y eso se mató bofino Nada mencionado y a nadie choteado Muchos rontando de calle Pero cooperan con los feos Son unos trillis Y yo en casa narrando la historia de Manolo Mientras enrolaba dos filis Si quieren le presto mi estilo Para ver si así Salen de esa cueva Es mejor que se muevan Cuando vean pasando el más duro la nueva Hay muchos cotorros cantándole a los Federico Coro Asesoro la cuarenta a la de tono Tu carrera de bicho te la estaciono Porque en esto del traqueto se me sale de los poros Flow Manolo Desmembrando cabezas y brazos Si el atraco fuera un arte Él fuese Picasso Estos payasos me montaron caso Pero sigo firme Soy leyenda urbana Nunca podrán destruirme Ando con una manada de adesinos Contribuyo al carcerío En los palos y los kilos Si te opones al poder Tu alma te robó Como en Aguadilla Lo hacía Manolo Sentirán el diluvio y plomo Ya no me dejo de ninguno Por eso ya no me ven No me voy a quitar hasta que tengas La Mercedes o la callen Así que cabrones Póngase en pa' su esquina Llegó el que los tacha Y después los asesina Aquí todos matan gente Pero corazón no hay Cuando la guerra explote Vamos a ver el primero Que aquí se cae Y pa' que llore mi madre Primero que llore tu ma' Y me importa un bicho Lo que piensen Y esa es la que hay Papi, yo brego con coso Estamos poderosos Siempre había soñado Desde pequeño ser famoso Criado en caserío Donde es peligroso Siempre en la esquina Con el combo de mafiosos Papi, yo soy de la cari Y le presento a la muñeca Pa' los tiempos de antes Donde no corían con feca Donde existía la unión La hay maldad y se respeta Pa' los tiempos de antes Pa' los tiempos de cegueta Yeah, yeah, yeah Pa' los tiempos de cegueta Yeah, yeah En la calle se corre fino Aunque somos dueños De nuestro destino Le damos corriente Al que se guíe de cochino Aquí no hay perdón Pa' que se vire en el camino Pa' que se vire en el camino Que así somos Mucho piquete, mucho plomo Que dejamo' caer to' el peso Como en los tiempos del Fadel Lo hacía yo Que así somos Mucho piquete, mucho plomo Que dejamo' caer to' el peso Como en los tiempos del Fadel Lo hacía yo Ando' cuna manada de asesinos Contribuyo' el cacerío En los palos y los kilos Si te opones al poder Tu alma te robo Como en Aguadilla La hacía Manolo Ando' cuna manada de asesinos Contribuyo' el cacerío En los palos y los kilos Si te opones al poder Tu alma te robo Como en Aguadilla La hacía Manolo Sentirán el diluvio plomo Tito Ranking Corriente Record Versatility Dímelo Faf La esencia musical Dímelo Jova Flu Manolo This is La Muñeca King of the West Dímelo James El Electrónico J.L The Hand ADM Estamos activos Aguadilla en la casa Muñeca Puesta Vieja Villanueva Montaña Ducó Villamar José de Diem Sanford Borinque Montemar La Lluela Aponte Puesta de Sol La Quince Big Bar La Villa La Joya Villalobo Corrale El Prado Esteve Free Congo Dímelo Yetel Dímelo Papo Dímelo Edward Angel Dímelo Ramiro Dímelo Michael Por eso seguimos matándonos a los flow Westside Y Y Y V Ramiro Y Y Gracias.